Diablo señorita Buenas, ¿me puedo sentar? Ok, muchas gracias Aquí vengo toda por arriba Venga una pregunta, lo que pasa es que yo estoy buscando una conexión Estoy buscando San Pablo grande Que va por ahí por San Antonio de Prado Mi papá dice que no colara con una dirección por favor Mira, te metes por ahí ¿Por allá? Sí, te me gusta Pero venga, ¿por qué hace así? Ajá Pero ¿por qué? ¿no le gusta? Porque me está provocando algo Ah, sí, ¿dónde está la dirección? Bueno, entonces se va por ahí A dos cuadras Sí Ahí pongo el auto que está pero no me gusta Ah, no, porque yo soy bueno que se va al sur Pero venga, yo soy bien Sí, pero... Pero a él no le gusta como un negro Sí, venga Entonces venga, ¿dónde que la dirección me dijo usted? Por ahí, a dos cuadras Ahí está el paradero y está el puerto Sí, ah, ¿y qué buscó? Diablo, señorita Sí, sí Sí, sí Pero venga, me dijeron que agarrará... Que preguntara dónde quedaba San Antonio de Praga Por ahí, por San Pablo Grande Entonces, yo quiero... Yo quiero que usted me colabore con la dirección Eh... Diablo, señorita Eh... 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 Pero venga, ¿qué pasó? ¿Qué tiene? Yo la veo como rara Sí... ¿Y qué? ¿No le gusta? Sí... ¿Sí le gusta? Sí... ¿Sí le gusta? Sí... Eh... Eh... Pero venga, ¿dónde queda la dirección? Sí... Pero venga, ¿dónde queda la dirección? Me dijo que cada que me fuera por aquí Diablo, señorita Yeah... Yeah... Ah... Dos cuadras ¿En serio? No me pierdo No... Venga... Que la verdad, yo como conozco Yo soy de un pueblo Yo soy de Barbacoa Nareño Y la verdad es que me da miedo perderme Si me entiendes? Entonces... Oh, my God ¡Qué rico! Ah... Pero venga, ¿qué le pasó? Yo la veo como rara En serio, me voy a colaborar con la dirección Dígame una... Pero es que yo soy así No... Si... No... ¿En serio? Sí... Pero venga, ¿a dónde me voy? Venga, por ahí Venga, por allá no es peligroso No... Ah... Ok... Venga... Pero es que me da miedo... Sí... Ah... Bueno... De todas maneras pues... ¿Sabes qué? Chao... De todas maneras yo voy a preguntar por ahí Bueno, chao... Hasta luego... Hasta luego... Así... ¿Sabes qué? Prima, too... Ah... gleich...